Vicente se fue, que hay gente que está abusando de su nombre, hicieron una serie. Yo manifesté mi malestar, pero también tuve que actuar con esa experiencia. Después de que la serie de televisión El Último Rey llegó a su inminente final con dos temporadas emitidas a través de Televisa, Doña Cuquita Abarca, esposa del gran don Vicente Fernández, interpuso una querella legal en contra de la televisora de San Ángel por la forma en la que la representaron en este proyecto. La bioserie El Último Rey, el Hijo del Pueblo, la cual está basada en el libro escrito por Olga Huarna, causó muchísima controversia desde antes de que comenzara a transmitirse. Es más, las grabaciones todavía ni empezaban y la controversia ya estaba ahí presente. La familia de Vicente Fernández, especialmente Doña Cuquita Abarca, se rehusaban rotundamente a que esta versión de la vida del conocido charro de México saliera al aire en la televisora. Después de varios procesos legales que de plano no pudieron impedir que esta serie fuera televisada, el abogado de la esposa de Chente vio a conocer a través de una entrevista con Aristegui, que ya se interpuso una querella legal en contra de Televisa por violencia de género mediática hacia Cuquita Abarca. Según lo que medios de comunicación han dado a conocer, esto es lo importante. Marco Antonio del Toro Carazo, representante legal de María del Refugio, mejor conocida como Cuquita Abarca, la querella legal se interpuso el pasado 6 de mayo. Sobre esto se dijo lo siguiente. Se argumentó que la televisora de los Azcárraga habría presuntamente violado la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues a través de las dos temporadas de la serie, se había denunciado la imagen de Abarca con este tipo de posmujistas. Esta ley establece que es violencia mediática de género, todo hecho que, a través de medios de comunicación, de manera directa o indirecta, promueva estereos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres, que produzca o difunda discursos de des***** entre mujeres y hombres, causando da***** a las mujeres. Debido a esto, del Toro señaló que las autoridades tienen toda la oportunidad de frenar la difusión de las imágenes o audios que no estén respetando la ley mencionada. Además de esto, el abogado de Cuquita Abarca dio a conocer que Doña Cuquita de plano no merecía este trato por parte de Televisa. Y es que él afirma que en la bioserie, Doña Cuquita es representada como un cero a la izquierda, cuando en realidad afirman ella siempre ha sido el pilar de la familia. Por si esto no fuera suficiente, también existe la posibilidad de que los hijos del matrimonio del Charro de México y Cuquita Abarca también interpongan algún recurso legal en contra de la televisora por esta bioserie. Así como Televisa está teniendo fuertes contratiempos por la bioserie de Vicente Fernández, la autora del libro El Último Rey, la biografía no autorizada de Vicente Fernández, Olga Warnat, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, habría emitido una orden para retirar del mercado y circulación nacional todos y cada uno de los ejemplares de su obra. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.